La FELCER realizó el levantamiento del feto, ahora tratan de esclarecer quién dejó la bolsa en ese lugar. Un feto en una bolsa negra, ya. Lo que ahorita se hizo es verificar y efectivamente existe un feto que está en una bolsa negra. Fue encontrado aproximadamente entre 8 y 30 de la mañana por el señor Gabriel Hurtado, que es propietario del inmueble. ¿Qué condiciones o dentro de qué? El feto fue encontrado en una bolsa negra, el señor indica, al momento de encontrarlo estaba siendo jalado por un perro, es decir, el perro estaba jalando la bolsa negra. Por lo que se pudo observar, podemos decir que pudo haber sido un aborto, todavía está en etapa de formación a lo que se pudo ver a simple vista el feto. ¿Cuántas semanas aproximadamente? Puede ser de tres meses más o menos.